Cuando la gente hablaba de ti y no era positivamente, porque se reían, porque criticaban... Ahí no me afectaba. No te afectaba. En ese momento no te afectaba. ¿Qué pensabas? Te daba igual, te resbalaba. Al revés, más cosas me salían, tío. Aunque se rieran... Claro, más cosas me salían. Más cosas. Yo opté en ese momento por desmontando a Paquirín. Vale, que eso es lo que te quiero decir. Para mí hay un antes y un después en tu trayectoria mediática, que hice ese programa de humor, que era semi-reality, duró un tiempo, fue un éxito. Sé lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis. Estaba Ángel Martín y Dani Mateo. Y eso fue como la preparación tuya de un monólogo. Dos máquinas. Dos máquinas, ¿no? Y ahí yo creo que pasas de el famosito, incluso que podía caer mal, pero tú hubieras tenido tus más y menos con la prensa también, que eso te preguntaré, ¿no? Ibas acelerado. Y de repente ahí te ríes un montón de ti mismo, de tu físico, de tu vida, de tu trayectoria. Ahí aprendí a eso y me lo enseñaron Ángel y Dani. Esto fuera de cámara, cuando ellos hablaban conmigo fuera de cámara, me dijeron el consejo de hermano, esto, lo que te ha tocado, tiene dos opciones. Una, pegarte toda tu puta vida enfadado por lo que te digan, o tomártelo por esta vía y reírte tú. Y tomé la vía de reírme yo, ¿sabes? Desde aquí le doy las gracias. Nunca he tenido la oportunidad de dárselas y mira que he estado con ellos muchas veces, pero desde aquí le doy las gracias a Ángel y a Dani. Tengo un cariño especial porque me abrieron los ojos en un momento complicado de mi vida. Y sigo con esa filosofía. Este programa es muy gracioso. Y el monólogo es muy gracioso. Para ser tu primer monólogo... No he hecho ninguno más. Primero y último. Primero y último. Yo pensaba que, bueno, a ver qué voy a ver aquí, la mierda. Oye, me sorprendió porque... No he hecho ninguno más. Bueno, el guión era suyo. El guión era suyo. Estaba muy nervioso. Era la primera vez que yo hacía algo así y estaba muy nervioso. Seguramente hoy en día me hubiera salido algo mejor. Claro. Pero bueno, eso ya son las tablas, ¿no? Y te metes caña y lo haces con una sonrisa. Lo entendí perfectamente. Lo entendí perfectamente. Y además me vino muy bien esa filosofía de vida para lo que me venía. ¿Sabes? Nadie sabía lo que venía, pero venían muchos baches, ¿no? Un meme de gordura, un meme de calvo. Dios no me ha dado pelo en la cabeza. Me ha dado pelo por todo el resto del puto cuerpo. Como si fuese un gorila del Amazonas. Es decir, una serie de cosas que son muy memes. Muy memes. Los ojos pequeños, los ojos juntos. Es que coño, joder. ¿Qué te pasa? ¿Qué coño te he hecho, hijo de puta? Estaba juntando piezas y no le dio. Y dijo, bueno, que baje. Esto para este. Esto para este. Y claro, he sido muy meme toda mi vida. Y me lo he tomado siempre bien. Pero te voy a decir una cosa. Analizándolo un poco desde fuera. Mira, ¿tú crees que es sano lo que la gente ha llegado a decirte? Que hemos sido todos y yo también alguna broma habré hecho seguro. Y ahora lo pienso. Y digo, eso es tan insensible hacia un ser humano. Porque al final, coño, eres una persona. En ese momento no me afectaba. Jordi. A mí me empiezan a afectar las cosas a partir de que tengo mis hijos. Ahí me empiezan a afectar las cosas de otra manera. Hasta un punto en el que ya entraremos un poquito más adelante. Que es en el momento en el que decido desaparecer de la televisión. Porque pierdo el control. Me afecta muchísimo. Hoy en día me afecta muchísimo, tío. ¿Sí? He perdido el control ese. Pero que te hagan bromas, ¿no? No, una broma no. Es que hay cosas. Es que hay bromas y bromas, tío. Es que hay bromas y bromas. O sea, cuando me meto a hacer mis directos, en Twitch, en YouTube. Bueno, en YouTube no hago directos. Twitch, en TikTok, tal. Hay cosas que dicen muy, 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 muy fuertes. Para hacer daño. Muy fuertes. Que me duelen. Que me duelen. Y me afectan, tío. Que se muera tu hija de cáncer o tal. ¿Me han dicho eso? Me han dicho eso. ¿Me han tirado o no? Y ahí eres mi moderador. Y han dicho. Dicen cosas. Es que eso no hace. O sea, que no hay ni... ¿Dónde está el humor aquí? Esto ya no es humor, esto. Ya. Esto no es humor. Esto ya es un ataque muy heavy. Me han mandado cartas a mi casa, ¿eh? Cuando me pasó lo de mi madre, a mí me han mandado cartas a mi casa. Amenazantes, sí. Amenazantes, tal. Me ha pasado mal. Me ha pasado mal. Entonces, pero referente a cuando, por ejemplo, antes cuando he llegado te he dicho. Joder, todavía me acuerdo del día que Auron me hizo viral con un videoclip que saqué. Saqué una canción que se llamaba Sangre Caliente, que era de vampiros. No sé si lo recordarás. Sí, hombre, claro, tío. Esa época era increíble. Que salía mi hermana, mis hermanos, mi prima, tal. Y yo estaba gordo como un sollo, que era más fácil saltarme que darme la vuelta. Y tuve la magnífica elección de ponerme una camiseta amarilla con cadena, tal. Era horrible. Era esperpéntico. Era horrible. Era horrible. No estuviste acertado ese día, ¿eh? No estuve acertado. Cuando te miraste al espejo, no, ese día no. No estuve acertado. Bueno, pues ese día nació mi hija. Ese mismo día de Auron, ¿te hizo el vídeo? ¡Hostia! Ni pensado, ¿eh? Ni pensado. Entonces, Auron hizo el vídeo, me puso de la hostia. Yo me reí muchísimo. No me afectó para nada. Claro. Intenté entrar en el juego metiéndome con él, tal. Y me viralizó de la hostia. Claro. Me viralizó de la hostia. Ay, todavía no me afectaban las cosas. Yo sabía. Digo, es que es normal, tío. Yo me veo desde fuera y digo, menudo animal, tío. Es decir, no puedo ver el videoclip. Con eso te lo digo todo. O sea, hoy en día la vergüenza ajena te supera, ¿no? Con ese videoclip. Con esa canción, que además es un temazo, porque es un temazo de la época, no la canto ni en mis conciertos. Por el videoclip. Porque estoy teniendo puta vergüenza de la imagen que yo da. Pero bueno. Pero está ahí. Fue una parte de mi vida. Claro. Y está ahí. Los problemas vienen más cuando uno ya se hace más mayor. Me tomo las cosas de otra manera. Sí que es verdad que soy consciente que lo que uno haya hecho aquí puede repercutir en lo que haces de mayor, ¿no? Es imposible quitarle a la gente de nuestra edad. Chavalito, no me ha escuchado de antes ni me ha conocido de antes. Son nuevas generaciones. Me verán ahora como el viejales que quiere que todo lo sabe y que tal. Pero bueno, tú a lo mejor dices, este era un drogas o este era un tal. Entonces, a ese es muy difícil quitarle ese pensamiento. Claro, ese estigma, ¿no? Muy difícil. Yo diría que casi imposible. Todavía. Yo creo que no, ¿eh? Bueno. Mucha gente de nuestra generación que te conocimos con Paquirín, que era como yo. Bueno, yo no. Todo el mundo te conocía en ese momento. Creo que en los últimos años, con tus apariciones cómicas, tu sentido del humor, yo creo que has ganado o has cambiado la percepción de mucha gente. Conseguí cambiarlo. Mucho. Conseguí cambiarlo, sí que es cierto. No te lo voy a negar. Pero bueno, se me presenta un problema familiar que a mí me pilla de sopetón y... Bueno, pierdo el control, Jordi. Pierdo el control. A mi favor digo que eso le puede pasar a cualquiera. Yo me creía que yo tenía el control de todo y que yo era el más más y que a mí no me afectaban las cosas y que tal. Y eso es mentira. Cuando te entra por derecho y va a por ti, te destroza. Te destroza. Me destrozó y perdí el control. Para ti, ¿qué es perder el control? Perdí el control y un problema familiar que yo me tendría que haber quedado en familiar y haber intentado solucionarlo de manera... Sí, en la privacidad. Privática, por privacidad, pues no se me ocurrió la genialidad de idea que contarlo. Hablas del problema con tu madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!